de la ciudad de Radio Globo. Tal es un gusto estar con ustedes nuevamente hoy cinco de diciembre de dos mil veintidós. Bueno, ya estamos preparados en otra jornada de cuarto poder que se tramite en las frecuencias de Radio Globo, diseminados a lo largo y ancho del país, también nos puede sintonizar fuera de las fronteras, Radio Globo Honduras punto com, también está Simple Radio, Tuning Radio, y las redes sociales de Radio Globo, también está ya conectado cuarto poder y el periódico digital El Pulso. Mantengas informado con las noticias más importantes del día porque en El Pulso se dicen las cosas como son, bueno, otra tarde caliente en Tegucigalpa, aquellos diciembre es que no volverán de que que de gracia que aquel aquellas bajas temperaturas que vivíamos para estos días pues hoy son calores intensos, calores abrazadores, son calores que a uno pues lo termina y terminan si es posible agarrar amargándole y complicándole el día, hay que acostumbrarse ni modo, pero esperemos que algún día haya conciencia y que se pueda volver a reforestar nuevamente Tegucigalpa para no estar sufriendo de estos, de estas altas temperaturas. Bueno, hoy también hubo protestas, así como para para la gente que viene conectándose en este momento a corto poder, hoy hubo protestas en el centro cívico gubernamental, pues los médicos de distintas regiones del país llegaron hasta el centro cívico, mantuvieron protestas durante mediodía, hasta que pues ya en horas de la tarde, hace aproximadamente unas dos, tres horas, pues se restableció la circulación, también el ingreso de los empleados a las principales oficinas de gobierno. Aquí está también ya don Carlos Paz López, don Carlos Paz, ¿cómo está? ¿Cómo la pasó el fin de semana? ¿Cómo se encuentra? No, estamos muy bien, Brian Flores, estamos muy, muy, muy excelente, incluso hemos andado en el campo este de mañana, ¿cierto? Está caliente. Sí. Quiero agradecerle y saludar a los amigos del colectivo del Partido Libre en Los Ángeles, a José Bautista. José, ya me llegó la encomienda, regalo, hace algunos minutos la recibí. Mire. Llegó a esta capital vía cordillera de Comayagua, me la envió su esposa con la amiga Sandra Zambrano, y Sandra Zambrano se la entregó a Marvin Ortiz, quien hace aproximadamente unos 45 minutos, pues me la entregó ahí. Muchas gracias, todavía no sé qué es, me había comentado creo que a finales de octubre, pero no, de septiembre, hace más de dos meses, pero no había quien viniera desde allá, quien viniera desde allá y la trajera. Muchas gracias, José. Más vale tarde que nunca. Sí, oye, puedo decir que también será pues regalo navideño. Qué bien, qué bien. Muchas gracias a los amigos del colectivo del Partido Libre en Los Ángeles, California, y iniciamos el tema, el sistema educativo hondureño de los últimos siete años, que hay estadísticas precisas, las niñas y los niños que se matriculan, digamos, en quinto año, no aparecen ya matriculados en sexto año. Pero lo grave es que tienen más incidencia los que se matriculan en séptimo año, en el dos mil quince, ya no estaban en el dos mil dieciséis, iba disminuyendo, y así a las estadísticas para el dos mil dieciocho, para que no estemos echándole la culpa a la pandemia, ya las cifras llegaban a los cuatrocientos mil. El que se matriculó en bachillerato, el primer año del bachillerato, que ahora se le llama décimo, ya no estaba en el siguiente periodo. y así sucesivamente. Pero luego viene la pandemia y nos hace retroceder uno punto tres del seis que estábamos llegando a tener cuatro punto cinco, o sea que nuestro nivel educativo otra vez es de cuarto a quinto grado. Los amigos que están dirigiendo la educación en el país los conozco muy bien. No del golpe de estado, sino de antes porque han sido destacados dirigentes magisteriales de lucha y en la calle, con excepción de Esponda, es el que menos conozco. Pero de ahí a Edwin, a los dos Edwin, Edwin Oliva y Edwin Hernández, Jaime Rodríguez, yo creo que han sido destacados dirigentes magisteriales, pero actualmente, en mi opinión personal, son deficientes, para no usar un término despectivo, en la gestión administrativa ejecutiva en el Ministerio de Educación. Solo les cuento un caso que se les he presentado, que es la reconstrucción del Instituto Canán, a Edwin y a Jaime, les he enviado fotografías de la situación de ese centro, y no han puesto el tacón de un zapato. Y ya me imagino los centros educativos de Guajiquiro, de Guarita, o los que están en Alubaré. Pero el problema, dejemos la parte física, porque sabemos que el sistema educativo ha tenido más de una década de abandono, yo conocía también a don Alejandro Ventura, que descansa en paz, que también nos dio resultados ahí. Llegó Marlon Escoto y pasó en un pleito con los profesores, enfrascado en doscientos días de clase, o sea, que para Marlon Escoto, el problema eran los profesores, no era el sistema. Y están diciendo que Marlon Escoto tiene el máximo grado académico que se puede obtener, el rector de una universidad. Y así sucesivamente. ¿Qué hacer? Ahora, la propuesta a los reprobados es que van a poder llevar dos retrasadas. No es nuevo. Yo le comentaba al profesor que se encuentra acá allá en estudios, Denis Cáceres, el director de evaluación de la Secretaría de Educación, que de primero al segundo curso yo llevé ciencias naturales retrasadas. Pero el requisito era que si yo no aprobaba la retrasada, no podía aprobar el segundo curso de ciclo, en aquella ocasión, ahora octavo grado. O sea, del séptimo llevé retrasada a octavo. Pero si no aprobaba la retrasada, yo no podía optar al tercer curso. Y sobre esa temática le damos la bienvenida al licenciado Denis Cáceres, que se encuentra acá allá en estudio. Gracias por compartir su experiencia y haber estado ahí, porque la propuesta es qué hacer y cuáles son los efectos cuando esto también está golpeando al sector educativo privado del país. Gracias a ustedes por el espacio, por la Globo, que siempre me invita. Sí, la verdad es un problema el tema de la reprobación. Cuando hay reprobación, pues entonces si no pasan en las recuperaciones que se les da, se arma una cadena de repetición de años, repetición de asignaturas, eso después de repetición cae en deserción escolar, porque hay una probabilidad que el alumno que reprueba, que repite, deserte, y los alumnos que desertan con cierta, digamos, 15, 17 años, ya no regresan al sistema educativo. Y era lo que usted estaba mencionando de por qué muchos estudiantes se van. Los estudiantes que se van, principalmente, hay un estudio que publicamos ahorita en junio, el 60% de los alumnos que reprueban, el 60% de los alumnos que se van del sistema educativo es por razones socioeconómicas, y la otra es por fracaso escolar. Entonces, si usted tiene una pobreza en el país que ha ido incrementando en los últimos años, un sistema educativo que va a pique, que no hay quien lo detenga, entonces usted tiene un fracaso escolar acumulado de antes de la pandemia. Durante la pandemia se suman unos 350 mil estudiantes que se fueron del sistema, no han regresado, por lo menos hay 200 mil que nadie sabe dónde están, y aquellos que cumplieron 16, 17 años, pues ya los perdimos para siempre, es una generación que no va a regresar. Y por eso algunos técnicos estamos hablando de una generación perdida de jóvenes, de estudiantes, de niños que se fueron del sistema y que no van a regresar. Y voy a finalizar diciendo que no sería injusto echarle la culpa ahorita al gobierno de la presidenta Xiomara de lo que está ocurriendo este año, no es ella la que tiene la culpa, y ahorita pues los funcionarios que están tienen alguna cuota de responsabilidad, pero en realidad el sistema educativo más o menos de 2016, 2017, empezó en una caída muy, digamos, que no habíamos visto, ya subía de 60 mil estudiantes a 70 mil que reprobaban luego 80 mil, y posiblemente ahorita estemos en los 120 mil, porque vienen de un fracaso escolar, antes de la pandemia, durante la pandemia, las tormentas, y este año también creo que las medidas que tomaron los técnicos que trabajan con el nuevo ministro de educación no fueron las correctas, porque generalmente estas medidas o estas estructuras técnicas generalmente no es el ministro el que escribe y el que se pone a pensar, sino que son los grupos técnicos, porque en mi caso eso era lo que yo hacía en la Secretaría de Educación, estar pensando de manera técnica y dejarle el trabajo político a los ministros. No, pues ahí estoy, digo, esos grupos técnicos que se les paga, se les dice que se les paga bien, bien, para que piensen cuál ha sido la propuesta para ser atractivo el sistema educativo y que haya interés de los padres de familia como del niño de estudiar. Escuché que trató muy cariñosamente al viceministro, a los dos viceministros, pero en los militares se acostumbra a una cuestión que le dicen espíritu de cuerpo, no está empleando eso, que dice que si tienen algún poquito de culpa. No, yo no digo que no tienen responsabilidad los nuevos viceministros y el ministro, no, no estoy diciendo eso, pero en las últimas semanas he estado como escuchando de algunos, digamos, en diferentes programas periodistas, de que todo lo que está pasando en el sistema educativo es culpa de los que están ahorita en la Secretaría de Educación, algunos por ser dirigentes magisteriales y todo, la verdad que cualquier funcionario que ha llegado, he visto a la doctora Rutilia que estuvo Marcial Solís, Marlon Escoto, Ventura, Marlon Brevé, y siempre hubieron problemas en la Secretaría de Educación, siempre hubo reprobación, siempre hubo fracaso escolar, la diferencia ahorita es que creo que la medida esta de las dos recuperaciones fue trasladar el fracaso escolar del año 2022 al 2023, pero una pregunta, y dos materias retrasadas para el año 2023, entonces es el fracaso de 2022, lo que me ha salido mal en el 2022, tirárselo al inicio del 2023, eso es desastroso completamente, y yo creo que todavía más bien eso se arregla con un acuerdo administrativo, con un acuerdo ejecutivo, con un nuevo reglamento, las reglas pueden cambiar siempre y cuando sea para evitar un fracaso escolar acumulado, porque, ¿qué haría usted con cien mil estudiantes llevando dos retrasadas? ¿Cuántas, cuántas aulas necesita para cien mil estudiantes? ¿Cuántos profesores necesita para atender el fracaso escolar trasladado al 2023? Creo que se puede hacer algo diferente. En 30 segundos, ¿quién es el principal responsable de este franco retroceso en educación? El Estado en los últimos años, el gobierno en los últimos años, funcionarios públicos en los últimos años, y los que están ahorita tienen su cuota de responsabilidad, pero no se le puede echar toda la culpa del fracaso que está ocurriendo ahorita, porque yo soy testigo de manera técnica que la caída del sistema educativo inició hace más de seis, siete años, y lo único que está ocurriendo ahorita es que se está cayendo completamente. Era como que ya se estaba cayendo el techo, se estaba, ya no habían puertas, y con los que están ahorita, pues, ya no tenemos paredes, ya no tenemos centro que proteja el centro educativo, y se ha caído completamente. Y voy a terminar esto, porque su pregunta es muy buena. Y recuerde usted que durante, en años anteriores, los que están ahorita en la Secretaría de Educación, fueron los dirigentes magisteriales que se encargaron de manifestar, y les creímos que el sistema educativo estaba completamente deteriorado, y no había manera de levantarlo, y eso no es posible de arreglarlo en un año, porque el sistema educativo sí ha tocado fondo, sí ha llegado a su peor momento, pero no es responsabilidad total de los funcionarios que están ahorita. Bien, el profesor Juan Navarrete, que también en este momento se encuentra a través de Zoom, un gusto saludarlo, profesor Navarrete, usted como presidente del COPEN, la misma pregunta que le hice aquí al representante del de la ASJ, ¿quién es el principal responsable de este franco deterioro en materia educativa? Bueno, dice aquí don Denis Cáceres, que es de los últimos desde 2016 en adelante, pero a su juicio esto comenzó a deteriorarse en 2016, o viene de mucho antes. Sí, muy buenas tardes, agradecerles, saludos a Carlos, saludos a Brian, saludos a Denis Cáceres, creo que aquí lo que tenemos es un deterioro acumulado por décadas desde el año 2010 del golpe de estado, prácticamente la educación no fue prioridad para todos los gobiernos que había. Y producto de eso, de que no había interés, podían a cualquiera, pusieron a Marlon Escoto como ministro de educación, ¿verdad? Entonces, la otra cosa era más prioritario perseguir al docente que buscar salidas o buscar mecanismos adecuados para ver, para buscar verdaderamente una ruta, un camino hacia una educación de calidad. Creo que allí donde nosotros detuvimos, nos dedicamos más a perseguir los premios ministeriales, nos dedicamos más a perseguir docentes, asesinar docentes, ahí tenemos a Roberto Doña, no solo una víctima, un montón de víctimas en el sistema educativo nacional, que fue producto de esa política gubernamental. O sea, desde el estado se gestó una política de abandono, de deterioro de la educación pública del país, en beneficio de qué? En beneficio de la gran empresa privada, ¿verdad? Aquí se vino con una ley fundamental, una ley nefasta realmente, que seguimos nosotros diciéndole, es necesario hacer un no con el sistema educativo para poder tener todos los actores del sistema educativo congruentes, con beligerancia, con dedicación, para que podamos hacer transformaciones en el sistema educativo ahora. Yo creo que ahora no es tanto de culpar, ¿verdad? Porque sí, los que están en este momento, yo diría que sí tienen un grado de responsabilidad, ¿verdad? Por no tomar las decisiones correctas. Esa de dos recuperaciones, eso es lo que está haciendo únicamente elevando, elevando lo que es la, favoreciendo la mediocridad. Entonces, no es posible que sigamos nosotros eso en el sistema educativo. Tenemos que seguir avanzando hacia mejores condiciones, y para ello realmente hay que cambiar el modelo, hay que cambiar el sistema educativo. Profesor, esto alcanza también el sector privado, y va a impactar en la economía de los padres de familia. Cuando yo llevo esa retrasada, me tocaba ir los sábados, creo que de dos a cinco de la tarde. Si un niño lleva dos clases, significa que va a pasar el día sábado también en el colegio, si se emplea la modalidad, o profesor Navarrete, presidente del COPEN, que se plantea en esta modalidad de las dos retrasadas. Carlos, creo que el planteamiento es que se lleven con la contraria. O sea, que se estén los mismos y que no tengan ningún costo, sino que sea el mismo docente que imparte la asignatura. Si el niño está en la jornada de la mañana, ese niño tendría que venir a la jornada de la tarde. Ajá, durante la semana. Durante la semana, correcto. Eso implica mayor costo para el padre de la familia. Sí. Ahora, ¿qué hacemos con el sector privado? A recibir esa clase retrasada. Y que le preguntamos al profesor Navarrete y a Denis, ¿qué hacemos con el sector privado? Porque el sector privado lo que va a hacer es cobrarle al padre de familia. Totalmente de acuerdo. El sector privado sí le va a cobrar. Y eso no le quepa ninguna duda. Que ellos sí le van a cobrar el costo que ya tienen establecido entre sus condiciones contables. ¿Cuánto va a ser el valor por cada una de las clases que va a retrasada? Porque alcanzó. O sea, el impacto antes se ponía en el sector privado desde modelo versus Estado. Pero ahora la situación es igual. Yo creo que esta medida de las dos materias retrasadas es una medida totalmente incorrecta. Pero yo no creo que el ministro y su equipo le dieron a esto un buen pensamiento. O sea, hicieron el cambio en el reglamento de evaluación y eso estoy seguro que no lo discutieron. Por lo menos ampliamente no lo discutieron. ¿Sabe por qué? Porque el que lleva dos retrasadas tiene que llevar su carga completa. Y un muchacho de bachillerato de ciencias y letras en el primer semestre es un montón de clases que lleva y es pesado. O sea, llevar física, llevar química, llevar matemática, llevar estadística y va a llevar dos materias retrasadas más. Esto no es cierto que el joven va a aprobar su carga académica de 7 a 12 y en la tarde va a llevar dos materias retrasadas. Eso no va a ocurrir. Y lo que muestran los estudios nacionales e internacionales es que el joven que repite año es el joven que aprende menos en el año que está repitiendo. Esto lo que le llamamos son las correlaciones negativas entre la variable de aprendizaje y las variables externas. Y esto ya está probado en todos los estudios de aquí de América Latina e incluso los de la OSD con PISA, que el alumno que repite año y que va a llevar clases retrasadas, ese estudiante tiene una alta probabilidad de perder la materia, las materias retrasadas, de perder su carga académica y de abandonar el centro educativo porque no es posible llevar la carga de dos materias retrasadas más la carga pesada principalmente en los bachilleratos donde los semestres acumularon gran cantidad de asignaturas y yo podría decir pesadas porque los he visto a los muchachos cuando llevan matemática, física, química en las bilingües doce, quince asignaturas y ahora le va a sumar dos y va a tener que pagar por dos. Esa medida es totalmente incorrecta y los técnicos que hicieron eso deberían demostrarle cuál es la salida al ministro de educación a través de la reforma de ese reglamento a través de un acuerdo administrativo en la Secretaría General de la Secretaría de Educación. Esa es la salida y es mejor que lo hagan antes a que quizás tengan ese montón de estudiantes con su carga académica del año dos mil veintitrés más el fracaso escolar acumulado del año dos veintidós. Eso es terrible para el inicio del año dos mil veintitrés. Hay que decirle a la presidenta Xiomara que esta medida es incorrecta y que la salida la tienen ahí los técnicos y basta con un acuerdo para que hagan la reforma de eso porque eso no está escrito en piedra. O sea que tiene que ser el mismo Secretario de Educación a través de los asesores que hagan ese puedan replantear este asunto. Totalmente de acuerdo. O sea cuando nosotros estábamos en la Secretaría de Educación hicimos los cambios. Uno de los cambios fue del sesenta al setenta por ciento. Muy discutido y todavía no es aceptado por muchos sectores y fue polémico. Hicimos un cambio de la evaluación sumativa a la evaluación formativa porque había un examen de noventa por ciento, de cien por ciento, ochenta por ciento. Había que ponerle un límite para poder atender los diferentes tipos de aprendizaje que tenían los estudiantes. También fue cuestionado porque los exámenes tenían que bajar de setenta por ciento a veces a cuarenta y en la escuela a treinta. Y quitamos las dos recuperaciones porque no era posible estar dando dos recuperaciones. Lo dejamos en una recuperación pero abrimos otras alternativas formativas para que los estudiantes que se quedaban en dos o tres asignaturas fueran a una escuela vacacional para que sacaran esas clases en la escuela vacacional y al siguiente año le llamábamos entraran limpios porque uno de los principales problemas es que si el alumno fracasa al final del año por ejemplo en el año 2022 tiene las mismas probabilidades de fracasar en el año 2023 porque los factores que generalmente explican la reprobación, la deserción y el fracaso escolar son factores asociados a la pobreza, a niños con problemas de alcoholismo, a jóvenes que salen embarazadas, a jóvenes que andan en droga. La reprobación y el fracaso escolar tiene una cara muy triste y está relacionada con los problemas sociales que tienen principalmente la juventud. Entonces hay que darle salidas a la juventud sin regalarle nada pero la salida de las dos materias retrasadas no es una salida sino que es acumular el fracaso del año 2022 y mandarlos a fracasar en el año 2023. Profesor ¿Nos escucha Profesor Navarrete? Sí, sí, sí escucho. Sí, bueno, aquí está escuchando este planteamiento. Yo recuerdo, bueno, los que estuvimos en colegios y recordamos que solamente a nosotros nos ponían una recuperación, después se pasó a dos, pero ¿por qué en por qué se está hay que estar modificando? Muchas veces no sabemos si de manera arbitraria u otras veces atendiendo ciertos intereses, ¿por qué no se deja ya resuelto este problema? Primero de las recuperaciones, segundo de la escuela vacacional y tercero de las cargas o las famosas materias atrasadas o colas como le decíamos nosotros los que una vez llevábamos en el colegio, todavía recuerdo yo que en la época me quedé en una clase, la llevé recuperación, me quedé en dos, fui a recuperación, solo pasé una y eso era horrible. ¿Por qué no solo ya dejar también resuelto esto para no estar en esa controversia? Bueno, yo creo que esa es una decisión de los técnicos de la Secretaría de Educación y el Ministro de Educación, por último, de dar el visto bueno a cada uno de los de los decretos, oficios circulares que pueda mandar, ¿verdad? Lo que si nosotros no estaríamos de acuerdo son las escuelas vacacionales, esas escuelas vacacionales se convirtió en un negocio para los centros de educación privada realmente, ¿verdad? Donde le mandaban todos los alumnos a un solo centro de educación privada y ahí es donde estaba el negocio, el aguinaldo para ese centro educativo privado. Entonces creo que eso también hay que, eso hay menoscabo de las condiciones del sistema educativo, creo que hay que establecer reglas claras, estamos de acuerdo totalmente, debe establecerse reglas claras en el sistema educativo nacional, debe haber un reglamento muy claro de evaluación, tanto para evitar este tipo de situaciones que estamos hoy. O sea que en estos, sí, sí, o sea que en estos últimos años entonces se dedicaron a beneficiar a las escuelas y colegios privados con esas clases vacacionales. Totalmente, eso era. Yo creo que Dennis Casi debe saber lo que también así era, eso así es, así funcionó. Yo creo que eso no beneficia nada. Ajá. Sí debe ser reglas claras, con un reglamento claro, contundente, categórico, ¿verdad? Sí, 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 tampoco ayudar a la mediocridad, porque yo creo que ahí es donde estamos cayendo nosotros en un sistema educativo deficiente. Le consulto, profesor Navarrete, como presidente del COPEN. Usted plantea que la metodología es que los niños que lleven esa retrasada tendrán que ir por la jornada por la tarde, recibirla con el mismo docente. Como presidente del COPEN, ¿cómo recibirán eso los profesores que imparten esa asignatura? Y ustedes, ¿qué posición tienen también? Porque el gremio no creo que el profesor, si no le pagan, va a querer estar en la jornada. No, Carlos, no es así, no es así. Lo otro, primero, ratifico que no estamos de acuerdo con las dos materias retrasadas. Pero si se dan las dos materias retrasadas, porque son decisiones gubernamentales, ¿verdad? Esas nosotros estamos planteando que, tal como se ha hecho en otros años, que ese alumno que lleve esa materia retrasada, lleve su jornada normal y en jornada contraria, lleve la materia retrasada. ¿Qué es lo que se ha hecho en los últimos años? No, como lo hizo Carlos, ¿verdad? Que Carlos lo hacía en fin de año. El sábado iba a materias retrasadas. Sí. ¿Ese es el método que están planteando? Yo creo que ese día sería el mejor para poder salir. Lo otro es que si puede arreglar esto antes de que inicie el próximo año, el diálogo. Ah, que es cuestión de apuntar política, entonces. Nosotros no estamos de acuerdo con dos materias retrasadas. Hubo un proceso. Esto no mejora en nada la calidad. Esto solamente me está maquillando números, que es lo que ha venido haciendo la Secretaría de Educación por todos estos años. Ya dejemos de estar maquillando números, maquillando cifras, ¿verdad? Y tengamos claridad qué es lo que estamos y qué es lo que tenemos en el sistema educativo. Sabemos que estamos en una crisis en el sistema y eso ya no lo podemos esconder. Ya no podemos seguir escondiendo porque tenemos una crisis en el sistema educativo. Sí, muy bien. Hubo una cuestión que le llamaban los cursos lúdicos. ¿Cuáles fueron los resultados? Porque la crisis... Uno de los puntos que ha puesto Navarrete es que el sistema ha estado en crisis en los últimos años. Y esa crisis no la íbamos a superar en el 2022. Ni que viniera la presidenta Xiomara con todos los poderes jamás iba a poder resolver el tema del desastre educativo que hay, producto de lo que se ha venido acumulando. Las escuelas vacacionales, como lo dice el compañero Navarrete, algunos estuvieron de acuerdo, otros en desacuerdo. Él está en el planteamiento que está en desacuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con las escuelas vacacionales, le voy a decir por qué. Ya la crisis educativa no se puede esconder. Y la cantidad de reprobados, de niños reprobados y de jóvenes reprobados que usted tiene al final del año es inmanejable. Entonces, usted como funcionario público responsable, usted ve el montón de estudiantes reprobados al final del año. ¿Y qué tal si estos son unos 180 mil o 200 mil estudiantes? ¿Qué hace usted si no da una escuela vacacional? Manda a 180 mil estudiantes a la primera recuperación y no le aprueban. Quizás lo le va a aprobar un 20%. Sigue teniendo 150 mil estudiantes reprobados. ¿Qué harían ustedes si fueran funcionarios públicos con 150 mil jóvenes reprobados al final del año? ¿Qué harían ustedes si fueran funcionarios públicos responsables? No, se los pregunto de verdad. ¿Qué harían? En nuestro caso, abrimos la ventana de la escuela vacacional, después se le cambiaron campamentos lúdicos, creamos el famoso TPA, todos pueden avanzar para disminuir el ejército de estudiantes que se reprueban al final del año y iniciar el siguiente año con menos fracaso escolar acumulado. Si usted no hace nada, usted va a tener de 180 mil a 200 mil estudiantes reprobados el siguiente año y ¿quién nos va a atender? ¿De dónde va a sacar los profesores? ¿De dónde va a sacar las aulas? ¿De dónde va a sacar el nuevo presupuesto para 200 mil estudiantes, que es el 10% de la población estudiantil? Usted está obligado a atender el fracaso escolar. El problema de las escuelas vacacionales que cuando se van a la escuela privada, la escuela privada les cobra un montón a los padres de familia. Eso es inevitable. Se arman y se ponen de acuerdo y arman unas mega escuelas privadas, les suben el precio y como es un monopolio, entonces el padre de familia no haya para dónde agarrar, está sangrado el padre de familia. Paga o paga. Pero entonces le damos más poder a los colegios públicos y abrimos uno en el Higüeras que tenía como 700 estudiantes, abrimos otro en el Millacelva que tenía como 500 estudiantes y pasa igual. Le empiezan a cobrar 500, 700 lempiras a los estudiantes, no puedo decir que fueron mal administrados, pero sí en varios colegios se denunció que 600, 700 estudiantes por 600 o 700 lempiras era una barbaridad de dinero. Y al final lo que dice el compañero Navarrete, entonces estas medidas para atender el fracaso escolar fueron mal manejadas administrativamente en los centros educativos, pero eso sirvió para que unos 80 mil o 100 mil estudiantes no iniciaran reprobados el siguiente año y tuvieron que estudiar. Diciembre y enero no se les regaló nada, pero se atendió el fracaso escolar. Y si usted no atiende el fracaso escolar y le vuelvo a lanzar la pregunta. Ustedes ponen las reglas claras y se les reprueban 180 mil estudiantes y llegan al final del año, ¿qué harían ustedes dos? Si fueran ministros o fueran viceministros. Bueno. Tenía que ampliar en mi mecanismo crear el espacio académico. Eso significa presupuesto, ¿verdad? Sí. Para estos jóvenes. Sí, dinero. Todo implica dinero. Presupuesto. Destinar el presupuesto y contratar el docente que le brida la atención. Ah, bueno. Entonces, usted necesitaría, por lo menos a un profesor, para que le trabaje diciembre y enero, por lo menos de 5 mil a 6 mil empiras para que le trabaje como por un bono, porque usted no lo puede contratar porque ya está pagado por el Estado, pero nosotros le damos un bono de 5 mil a 6 mil empiras y, créame, que ejecutar esos 5 mil o 6 mil empiras con presupuesto del Estado va a sudar un buen rato solo para diciembre y enero. Todo necesita plata en diciembre y enero y tiene que hacerlo con las reglas que le pone el presupuesto. Profesores, disculpe. Eso significa que no ha existido la voluntad y disposición política de quienes han tenido el gobierno por la educación en Honduras. Eso hablemoslo claro ustedes como docentes y comprometidos con el proceso. Si no está el presupuesto, porque las leyes, por los peros, por las excusas, por la ley de contratación, es falta de política de quienes han gobernado que en Honduras se luche por una mejor educación. Bueno, es que aquí no hay quien se salve en el sector educativo. Sí, pero recuerda una cosa. Yo estoy dentro del saco de las personas que han tomado decisiones y que no han sido correctas con el equipo que les hemos tomado. Y es porque el sistema educativo no hay quien lo levante. El sistema educativo no hay quien lo salve en este momento. El sistema educativo necesita armarse desde la base TTC, volver a armar el presupuesto. El 95% del presupuesto que tiene la Secretaría de Educación solo es para pagar profesores. No hay presupuesto para infraestructura. No hay presupuesto para merienda escolar. Bueno, sí hay presupuesto para merienda escolar, pero lo tenía otra Secretaría de Estado. El presupuesto para uniformes escolares y de las becas se lo llevaron a casa presidencial. No sé si todavía lo han sacado. O sea, el presupuesto ha estado por ahí, pero se lo han llevado para otros lados. Cualquier gobierno que haya sido. Pero aquí, en la caída del sistema educativo en Honduras y levantarlo desde abajo, aquí no hay quien se salve. Porque todos los que hemos estado como actores principales en el sistema educativo, no hemos podido resolver los problemas del sistema educativo. Y en este año es donde se ha visto el fracaso mayor acumulado de los últimos años. Muy bien. Le pedimos permiso al profesor Joel Navarrete, presidente de El Copen, y al licenciado Denis Cáceres de ASJ. El Banco de las Grandes Promociones premia tus ahorros con cinco casas. Por cada mil lempiras de incremento en el saldo promedio de tu cuenta de ahorro de Banco Atlantida, participas por dos millones de lempiras para comprar tu casa. Son cinco ganadores. Además, puedes ganar bonos de cincuenta mil lempiras. Si aún no tienes una cuenta, ábrela desde tu celular o en tu agencia más cercana. Nunca fue tan fácil ahorrar y estrenar casa con Banco Atlantida. Se acerca el agente de Atlantida para recibir su remesa. Ojo, ojo, se está acercando. Entrega el número de clave. Viene, viene y... ¡Ganó! Ahora puedes ganar al instante premios en efectivo solo por cobrar tu remesa en agentes o agencias de Banco Atlantida. Y ganarás a cincuenta mil lempiras en los sorteos mensuales. Haz tu mejor jugada y gana cobrando tu remesa en Banco Atlantida. Banco Atlantida. Imagina, cree, triunfa. Y en la última noticia del día... ¡Me gané una casa! ¿Cómo? ¡Me gané una casa! ¡Sí! Incrementé mi saldo en mi cuenta de ahorro de Banco Atlantida y me gané una casa. ¡Me gané una casa! ¡Me gané una casa! ¡Me gané una casa! ¡Ahora y gana, abra una cuenta de ahorro y participe! ¡Me gané una casa! ¡Me gané una casa! ¡Me gané una casa! ¡Premiamos tus ahorros con cinco casas! ¡Ahora y gana! Banco Atlantida. ¡Imagina, cree, triunfa! Bien, muchas gracias por continuar esta hora de la tarde en Cuarto Poder. Bueno, profesor Navarrete, bueno, usted escuchó la confesión que ha hecho aquí el dirigente, bueno, el miembro de la ASJ, el también profesor Denis Cáceres. ¿Cuál es su reacción al respecto? Bueno, yo creo que si no establecemos mecanismos muy claros, no cambiamos el sistema educativo y el modelo educativo que nos ha llevado a fracaso tras fracaso, podemos ponerle el nombre que queramos, TPA, vacacionales, todos podemos avanzar, lúdicos y vamos a seguir haciendo más de lo mismo. Entonces, necesitamos realmente reinventar el sistema educativo. Pero Carlos decía algo que es lo que más me llama la atención. Carlos decía que lo que no ha existido ha sido una política, y precisamente eso, una política pública desde el Estado, una política pública que venga a desarrollar esas condiciones. Si queremos, bueno, Denis dice que hay que manejar el fracaso, estoy de acuerdo, hay que salir, pero después de este fracaso no vamos a seguir los otros próximos 20 años manejando fracasos, sino que establecer condiciones muy claras en el sistema educativo, para que no sigamos nosotros manejando fracaso tras fracaso. Entonces, necesitamos realmente crear, desarrollar políticas públicas que vengan a favorecer la educación pública en el país, porque de eso se trata. O sea, no podemos seguir con rezagos escolares, no podemos seguir con esos niveles de educación en el país, no podemos seguir rezagados en la zona, en la región, en el continente. Tenemos realmente que apostarle a la educación, y si no le apostamos a la educación, estamos condenados al fracaso, no solamente como país, como nación, como sociedad, y es allí lo que nos debe preocupar realmente. Como gremios, se han reunido, socializó la Secretaría de Educación, sus autoridades, equipos técnicos, esta medida que aplicarán. No, definitivamente, estas medidas no fueron socializadas como nos ocupó en los gremios. Pero significa que se va a enfrentar en determinado momento la oposición de los gremios. Por esa razón le estoy diciendo, categóricamente nosotros a las dos recuperaciones nos oponen realmente. En defensa de sus agremiados, desde luego. Claro, esa es una decisión incluso colegiada con cada departamento, le hemos hecho un sondeo en todo el país, en los 18 departamentos, ¿verdad? Recuerde que COPEM tiene presencia en todo el territorio nacional. Tiene presencia en cada centro educativo, hay una filial en cada centro educativo. Y ese es el sentido y pensar de estos compañeros. El sector privado, como sociedad civil, que se replantea. Lo que pasa es que en el sector privado, como usted lo ha mencionado varias veces, hay que ser bien claro. Los funcionarios públicos de la Secretaría de Educación pueden hacer poco o nada en relación a los cobros a los centros educativos privados. Es más, creo que no pueden hacer absolutamente nada, porque cuando uno se mete principalmente con los privados, es casi inmediato que en los próximos meses le van a volar la cabeza en la Secretaría de Educación. Entonces, generalmente... ¿Tanto poder tienen los privados? Estamos lidiando con el fracaso siempre escolar de los centros públicos, de los centros educativos públicos, porque usted no puede regular las matrículas de los centros educativos privados. Usted no puede regular los cobros de los centros educativos privados, porque pertenecen a la empresa privada y son manejados en otra Secretaría de Estado. Por eso, bueno, qué bueno que ustedes hacen la pregunta, pero la Secretaría de Educación no puede defender a los padres de familia que pagan un servicio de los centros educativos. O sea que entonces aquí tendremos que crear una Secretaría de Educación privada, entonces. O sea, viendo las cosas así, o sea que la Secretaría de Educación entonces no tiene poder sobre los colegios privados, o sea que aquí los colegios privados si quieren le pueden cobrar 20.000, 30.000 lempiras a un padre de familia y no pasa nada. Creo que hay unos que cobran más de 20.000 a 25.000 lempiras y la primera prima se pagan más de 80.000 a 100.000 lempiras para poder tener a un muchacho en una escuela privada. En relación al tema de los cobros y del dinero, la Secretaría de Educación no tiene poder, pero en lo técnico sí lo tiene, en la parte administrativa sí lo tiene, no en la parte del dinero, en la parte financiera, no tiene, digamos, jurisdicción, le voy a llamar así, en la parte del gobierno de los centros educativos privados. Algunos funcionan con rectores, otros funcionan con que los dueños son los directores. O sea, allí no se ha podido trabajar y si yo fuera funcionario público, yo le diría que ahí se puede hacer muy poco cuando existe todo un océano de problemas en la escuela pública y los funcionarios públicos deben estar resolviendo problemas de la escuela pública porque en la escuela privada es muy difícil en la parte administrativa, que eran parte de la plata. Para nuestros oyentes y televidentes, cuando el profesor Cáceres dice la parte técnica es que el programa educativo es nacional, es que tiene que ver la Secretaría de Educación en el sector privado, en el programa. Totalmente. Es de la parte técnica. Pero en el resto, es lamentable por eso, hablamos de situaciones desorbitantes. ¿Qué esperamos, profesor Navarrete, para los próximos días y el próximo año? Porque también, no sé si ya concluyó y está finiquitado los concursos y la contratación de las plazas para el 2023. Bueno, creo que lo de los concursos todavía está pendiente en las últimas semanas. La semana pasada se hicieron los reclamos. Está en la etapa de reclamos. Esperamos que esa etapa finalice para que se haga la publicación de los listados oficiales. Y con esos listados oficiales, ya en el mes de enero se pueden hacer los llamados ya para las contrataciones a partir del mes de febrero de los nuevos docentes en cada departamento. Esperamos que esto siga la ruta que se ha establecido. Nosotros hemos sido beligerantes, hemos sido vigilantes. Hemos estado siempre pendientes de que este concurso se lleve de la mejor manera, sin que se le violente los derechos a los compañeros. Que sea transparente, que sea realmente congruente con lo que se está viviendo en el sistema a nivel nacional. Esperamos también que esta parte pueda servir para que sean los mejores docentes de los que sean contratados. Y que esa injerencia, tanto gremial como política, no se dé, no se manipule de ninguna naturaleza. Eso esperamos en parte la parte de los concursos. Y que esas 14.200 plazas que están disponibles ahorita actualmente en el sistema educativo sean contratados con esos 14.000 primeros lugares de cada una de las áreas del sistema curricular nacional. Ahora bien, una consulta. Bueno, es que cuando hablamos de la parte educativa, es un tema bien delicado, bien controvertido, porque desde luego nosotros comprendemos la postura de los gremios, que es la defensa siempre de la educación pública. Ahora comprendemos algunas debilidades que hay desde el mismo Estado para mantener en óptimas condiciones el sistema de enseñanza, pero también estamos viendo esos fallos estructurales y ese retroceso que ha habido dentro del sistema de educación pública. Sabemos que ya lo van 10 meses de gobierno, pero ¿cómo puede evaluar la gestión del actual secretario de Educación, del profesor Esponda, de los subsecretarios, bueno, Jaime Rodríguez, también Edwin Hernández? ¿Han estado a la altura de las expectativas que ustedes han tenido como gremio? ¿Ellos se han quedado o han dejado mucho que desear su gestión, profesor? Mire, en cuanto a acercamiento, hemos tenido un acercamiento directo, hemos estado de frente, pero creo que algunas cosas que nosotros hemos dicho no las han tomado en cuenta. ¿Cómo qué? ¿Cómo se puede saber? Nosotros hemos hecho sugerencia a la Secretaría de Pacífico, ¿verdad? Hemos hecho planteamientos muy claros, muy directos en la Secretaría, más dinamismo, por ejemplo, la infraestructura, desde que había una primera opción, nosotros dijimos hay que empezar la reparación de los centros educativos. Creemos que vamos muy, pero muy lento en la infraestructura escolar. Nosotros queríamos que cambiara la mente ya esa merienda por una alimentación y que fuera desde junio. Esa era nuestra propuesta. No se va a hacer la primera, la última y ya no se entregó totalmente la merienda escolar. O sea, cambios que nosotros hemos querido, que le dé otro viraje al Sistema Educativo Nacional, no entiendo, incluso no tenemos la respuesta por qué razón no la han hecho. Ajá. Creo que en esa parte creo que sí han quedado bastante cortos. Pero, ¿y ustedes creen que haya voluntad? Porque, miren, aquí está pasando una cosa, aquí cada día que va pasando, a mí me llama la atención algunos datos que dio aquí el representante de la ESJ, el profesor Denis Cáceres, algunos van relacionados con la deserción. Vemos que muchos jóvenes están yendo del país, en particular a Estados Unidos. O sea, ¿cómo urgir a estos funcionarios a modo de que se pueda echar a andar pues toda esa maquinaria en la Secretaría de Educación para rehabilitar escuelas, por lo menos para retomar lo más elemental? Sabemos que muchas cosas no se hacen de la noche a la mañana, que aquí se requieren procesos, y muchas veces dentro del Estado los procesos administrativos son más engorrosos que mandados a hacer. Sí. Miren, en cuanto, si algunas organizaciones no quieren trabajar, yo, en ese aspecto, son muy claros. La soberanía patria no tiene precio. ¿Verdad? La soberanía no se puede entregar así nomás. La soberanía educativa también se debe mantenerse. Vamos, y nosotros estamos dispuestos a sacar adelante, seguir adelante, seguir acompañando a la Presidenta Semora Castro en este proyecto de la refundación de la educación, siempre y cuando sea un proyecto autóctono. El que nos quiera ayudar, que nos ayude, pero que no nos venga a condicionar también. Eso sí lo tenemos totalmente claro. En la medida que los organismos internacionales quieran seguir colaborando, y que estén claros, que todo se va a hacer por la niñez, por la educación de esos niños y niñas del país, y por la refundación realmente de este proyecto de la Presidenta Semora Castro, bienvenido sea. Y lo otro es que nosotros estamos totalmente claros en que solamente teniendo una educación pública, de calidad, gratuita, científica, popular, podemos seguir adelante. Con el permiso de nuestros invitados, Brian, hacemos la siguiente pausa para retornar a las conclusiones. El Banco de las Grandes Promociones premia tus ahorros con cinco casas. Por cada mil lempiras de ahorro en el saldo promedio de tu cuenta de ahorro de Banco Atlántida, participas por dos millones de lempiras para comprar tu casa. Son cinco ganadores. Además, puedes ganar bonos de cincuenta mil lempiras. Si aún no tienes una cuenta, ábrela desde tu celular o en tu agencia más cercana. Nunca fue tan fácil ahorrar y cenar casa con Banco Atlántida. Se acerca el agente de Atlántida para recibir su remesa. Ojo, ojo, se está acercando, entrega el número de clave, viene, viene y... ¡Guanos! Ahora puedes ganar al instante premios en efectivo solo por cobrar tu remesa en agentes o agencias de Banco Atlántida. Y ganarás a 100 mil lempiras en los sorteos mensuales. Haz tu mejor jugada y gana cobrando tu remesa en Banco Atlántida. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Y en la última noticia del día... Me gané una casa. ¿Cómo? Me gané una casa. ¡Sí! Incrementé mi saldo en mi cuenta de ahorro de Banco Atlántida y me gané una casa. Se ganó una casa. Me gané una casa. Me gané una casa. Una disculpa. Pero esta noticia es para todos los que se quieren ganar una casa. Con cada mil lempiras de incremento en el saldo promedio mensual de su cuenta, acumula boletos electrónicos para participar por una de las cinco casas y 50 bonos de 50 mil lempiras. Abra una cuenta de ahorro y participe. Me gané una casa. Incrementé mi saldo. Premiamos tus ahorros con cinco casas. Ahorra y gana. Banco Atlántida. Imagina. Cree. Triunfa. Amigas y amigos, conversamos esta tarde con el licenciado Denis Cáceres, el representante de ASJ y el profesor Navarrete, presidente del COPEM. Brian Blanc. Bien, para ir aterrizando, aquí le voy a preguntar al profesor Cáceres. Al fin y al cabo, entonces, ¿cuáles deben ser las medidas urgentes a tomar? Porque ya, pues, se finaliza el año escolar, estamos ya a pocos meses de pocos días, mejor dicho, de iniciar 2023. ¿Cuáles deben ser las medidas ya prioritarias, urgentes, que debe tomar el gobierno para resolver esto? Por lo menos para dar visos de solución. Sí, muy buena pregunta la suya. Para el año 2023, si no queremos tener este fracaso escolar que está ocurriendo ahorita, usted tiene que garantizar el tema de la alimentación escolar. Ya lo dijo el profesor Navarrete. ¿Cuál es el problema con la alimentación escolar? Primero, que nunca está a tiempo, o sea, no está en el mes de febrero, y la política de alimentación escolar es la política de mayor atracción estudiantil en el mundo entero. Y más en Honduras, con diferentes estudios que se han realizado, que muchos alumnos llegan primero a comer y luego a aprender. Punto número dos. Hay que hacer una evaluación diagnóstica del aprendizaje real de los estudiantes en español y matemática al inicio del año 2023, para saber exactamente qué es lo que saben hacer. Porque en el año 2022 se le recomendó al ministro hacer esta evaluación y no la hicieron. En el año 2023 hay que hacer la evaluación diagnóstica para saber en qué nivel están los niños, porque hay niños de tercer grado que no aprendieron a leer y escribir en primer grado. Entonces hay que hacer algo diferente en el año 2023. Punto número tres. El tema de infraestructura. Compañero Navarrete dice, va lento, no, no son ágiles. El problema con la infraestructura es que hay como 1.200 centros educativos en proceso de reparación, en proceso de reconstrucción, en proceso de construcción. Pero centros reparados en el año 2022 no pasamos de 50 centros educativos. En el año 2022 ya entregados. Y sí es cierto que hay más de 1.200 centros educativos en proceso. Y eso, yo quiero decirlo, que no es malo, sino que es un buen número y hay un trabajo, pero como lo dijo Navarrete, creo que podrían ser más ágiles. No deberían ir tan lento. El otro tema, que la presidenta Xiomara lo propuso, el tema de útiles escolares y el tema de los uniformes. No se cumplió en el año 2022. No hubo útiles escolares. No hubo uniformes. No hubo matrícula gratis y la alimentación escolar solo llegó a unos pocos. Y llegó en el mes de septiembre. Eso está, no les abona a las autoridades que están ahorita. Y en el año 2023 esperamos que los útiles, los uniformes, los textos, la alimentación y la matrícula gratis la tengan en febrero. Si no, el año 2023 estaremos otra vez analizando el fracaso escolar acumulado porque no se hicieron, no se hizo lo que se tenía que hacer. Y cierro con la última que nosotros proponemos desde varios sectores académicos. Ajá, brevemente. El año 2023 se tiene que garantizar los 200 días de clase. Y si no, las mil horas de clase. El estatuto del docente habla también de 200 días. La ley fundamental también lo establece. Para el año 2023 necesitamos las mil horas o los 200 días de clase porque la correlación entre calidad y cantidad es directa entre el tiempo y la calidad de aprendizaje que obtienen los estudiantes. Profesor Navarrete. Profesor Navarrete ya para concluir. Y le agradecemos mucho. Bueno, yo creo que lo primero que nosotros necesitamos es un nuevo sistema educativo nacional. Luego necesitamos replantear el estatuto del docente. Hay que renegociar el estatuto del docente. Y luego derogar la ley fundamental por una ley nueva, una ley marco, una ley incluyente del sistema educativo nacional. Un nuevo pacto con la educación necesitamos. Necesitamos también invertir en esos renglones que ya había mencionado el licenciado Denis, que es precisamente en primer lugar la reconstrucción. No podemos seguir lo que se ha venido haciendo en línea todo este tiempo. ¿Cómo no? Necesitamos esa alimentación escolar. Necesitamos básicamente que esa parte de la infraestructura contemple lo que son sistemas de agua. ¿Cómo no? Pero sistemas de agua potable, con purificadores, con sistemas purificadores internos. Muy bien. Ya no siga siendo un negocio la venta de las botellitas de agua o las bolsas de agua. Muy bien, muy bien. Gracias, profesor. Muy amable. Muchas gracias a nuestros invitados, profesor. Gracias. Gracias. Y gracias por invitarme. Bueno. Encontrémonos mañana a las 4 de la tarde.